Bastalla Minuet, Belver, estamos a pocos días de las elecciones en la Universidad Nacional de La Rioja, esta vez como una segunda oportunidad, ¿no? Contanos cómo te sentís, cómo evaluás esto que ha pasado y ahora la producción. Bien, bueno, creemos que es una instancia para poner de manifiesto lo que ya la comunidad universitaria eligió por el sistema de elección universitario, lleva a que teníamos que lograr un piso del 40%, con lo cual con cuatro listas fue una situación complicada, pero nuestro triunfo, porque fuimos el primer lugar, fue por amplia mayoría, nos ubicamos en el primer lugar con el 38,7% y nos sigue, quien hoy se va a enfrentar con nosotros en segunda vuelta, con un 26,6%. O sea que hay una marcada diferencia, todos los estamentos nos han elegido en primera instancia, con lo cual consideramos que en este 9 de noviembre vamos a revalidar nuestra posición, la comunidad nos va a acompañar para decir qué es el proyecto que queremos para la nueva universidad. Un proyecto que incluye muchas cosas, muchos deseos y muchos objetivos que ya han sido clarificados y que ustedes lo tienen muy claro, ¿no? En ese sentido es reafianzar todas las cuestiones para que sea una universidad mejor, ¿no? Exacto. Hoy estamos compartiendo este proyecto con gente que estuvo trabajando, militando en otros espacios, que en esta oportunidad, bueno, ya quedan fuera de esta contienda y los estamos invitando a ser parte del espacio porque justamente en la construcción, en el encuentro, en la democracia bien entendida es que queremos construir una universidad nueva. Desde ese lugar es muy amplia la escucha. Los docentes nos han ido manifestando sus necesidades, como también quieren comprometerse desde su show de formadores, pero también seguirse formando para poder brindar calidad en la experticia que tiene que ver con la formación de nuevos profesionales. Y el estudiante también va poniendo en manifiesto las cosas que necesitan, la educación basada en el respeto, reales lugares de práctica, el aprovechamiento de las oportunidades que los distintos espacios del sistema de salud nos va ofreciendo para que el estudiante pueda aprender mediante la práctica. Están ávidos de nuestra propuesta que tiene que ver con migrar a otras universidades, a otros espacios internacionales, para que puedan formarse y traer a la comunidad riojana aquello que van aprendiendo en otros espacios y volcarlo en formaciones para graduados, para estudiantes avanzados, para docentes y demás. Ahora, dentro de lo que es esta opción, es como que se achican un poco las opciones, ¿no? Esto nos da una oportunidad de clarificar más lo que uno va a elegir. Pero por otro lado, también es un momento muy lindo para la universidad, a pesar de todo lo que se está generando, ¿no? Que son muchas controversias, históricamente está muy positivo. Totalmente. Creo que lo que está sucediendo está hablando de la madurez democrática que vamos logrando. Lo que ha sucedido en la contienda hasta el 26, desde el 26 a este tramo también está dejando ver a la comunidad universitaria y general lo que pasa en la universidad, cómo realmente necesitamos el recambio, la renovación. Es una cuestión saludable para la comunidad. Y por otro lado, hoy nos enfrentamos en el Departamento de Salud con el oficialismo, quien hoy va contra nosotros es el oficialismo, a quien le sacamos una amplia mayoría. Y a su vez los dos otros espacios que hoy están construyendo con nosotros, algunos de ellos, otros han hecho otras elecciones o se mantienen al margen, también corresponden al espacio de lo que fue la oposición. Por eso yo en varias entrevistas he planteado que el verdadero triunfo en este espacio es la oposición. Nuestro espacio ha sido el que ha concentrado más adhesiones, que esperamos que se replican este 9 de noviembre, pero en general la oposición dijo no queremos más la gestión que está en este momento, queremos un cambio, es necesario un cambio para que logremos la calidad académica. Bueno, siempre hay buenas voluntades desde todos los lugares, pero la última votación o la votación anterior fue de decir, como decías vos, no queremos los cambios, no queremos el cambio. En ese sentido, ¿cómo quieren lograr llegar a cada uno de los sectores que falta todavía llegar porque están por ahí necesitas? Bueno, en primera instancia el contacto uno a uno. Por una cuestión de tiempo, ustedes saben que la campaña previa no llegó al mes. Tuvimos contacto con muchos de ellos, hemos hecho reuniones y en otros estamos llegando uno a uno con el llamado, con el acercamiento en distintos espacios, conversando, pero sobre todo escuchando. Escuchando qué es lo que querían en esos otros lugares donde estaban trabajando, cómo podemos construir desde este lugar de encuentro. Esta noche tenemos un encuentro bastante ampliado por MIT con todos los docentes de las carreras de Ciencias de la Salud. El día de mañana tenemos una jornada hermosa que tiene que ver con RCP, manejo del paciente postraumático para su traslado. Va a ser en el Hospital de Clínicas Virgen María de Fátima y ya tenemos 600 inscriptos, con lo cual vamos a tener que hacerlo en varias tandas porque no hay ningún espacio adecuado para este curso que se pueda brindar allí. Ese es a las 3 de la tarde. A las 6 de la tarde tenemos un curso relacionado a la disciplina de Bimágenes, también con una amplia convocatoria. Y para el día viernes estamos trabajando con muchos estudiantes para hacer un cierre en un encuentro recreativo que ponga en valor lo que es la actividad recreativa, el tiempo libre, como también el mantenimiento del equilibrio en la salud que necesitamos todos. Bueno, diferentes actividades también que forman parte de esta rutina que ustedes tienen. Ahora, ¿cómo evaluás a todo lo que es la comunidad universitaria y su participación en la última elección? ¿Y cómo pensás que lo haces a votar? La concurrencia a votar fue bastante diferente. Realmente entendemos que al estudiante le costó más por una cuestión logística. La Junta planteó una circunstancia de movimientos y demás que fue complicado para el estudiante. Hemos propuesto desde consenso que se revea y se modifique las formas de ingreso del estudiante para que puedan tener un mejor acceso. El docente ha concurrido con bastante participación, necesitamos fortalecerla. El no docente fue el estamento que más ha participado con su voto y el grado también lo hizo ampliamente. Sin duda, como todo proceso electoral, hay un desgaste y por eso el mensaje es claro. Necesitamos que vayan a votar. Las elecciones todavía siguen en marcha, todavía no tenemos definido quiénes van a guiar la universidad, el departamento de salud, el departamento de exactas, el departamento de sociales para lo que viene de estos tres años de gestión. Y nos tenemos que comprometer todos, porque somos nosotros quienes vamos a definir y a elegir quiénes van a conducir nuestras carreras, nuestra historia, nuestro trabajo, nuestra formación por los próximos tres años. Bueno, obviamente es lo que quería pedirte al final, ¿no? Como un mensaje para esta comunidad educativa, ¿no? Pensar en que esto va a ser una definición de aquí a tres años más, así que estar ya dentro de este nuevo ciclo, los nuevos ciclos que se empiezan en esta universidad con elecciones, ¿no? Sí, bueno, para nosotros, para el docente, tres años de formación, tres años de trabajo, tres años de mucho acompañamiento para que puedan continuar su carrera docente y perfeccionarse. Para el graduado van a ser tres años de oportunidades académicas que hoy no tienen y que van a poder lograr a través de los posgrados que vamos a proponer. Para el estudiante, tanto el que está por recibirse como el que está transitando, van a ser tres años claves porque hacen a su propia formación, a todo el transcurrir que tienen que realizar. En las carreras de ciencia de la salud, con gran parte de ellas en instancias de acreditación que implica un sobreesfuerzo de la universidad para poder llegar a los estándares que el Ministerio de Salud requiere. Y para el no graduado, perdón, para el graduado, las opciones para el no docente va a ser un espacio en donde va a tener verdadera integración en los contenidos, en las tareas, en las actividades cotidianas, no solo para las decisiones, sino para las acciones. Es el elabón fundamental para que podamos lograr abrir la universidad a la comunidad. Pacha, muchísimas gracias. Gracias a usted por el espacio.